Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina de la Nantli. El día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso smoothie de frutos rojos. Ajá, así como dice nuestro título. Bien, para este smoothie vamos a necesitar 3 cuartos de taza de leche en polvo. Yo ocupo de esta leche porque me ha salido muy buena, incluso hasta para hacer panes en sartén, que ya después haremos uno, me ha salido muy, muy buena y muy sabrosa. Vamos a necesitar una pizca de canela molida, 3 cucharadas de azúcar, una bolsita que contiene 100 gramos de frutos rojos congelados. Estos los venden en cualquier tienda de autoservicio. Vienen bolsas grandes que vienen conteniendo estas bolsitas individuales. Ajá, o pueden conseguirlos ustedes de manera directa los 100 gramos o un poquito más y no hay problema, con eso podemos hacer nuestro smoothie. Y vamos a necesitar un litro de agua. Independientemente de que los ingredientes van a estar en la descripción. Pues bien, vamos a empezar por agregar nuestra agüita en la licuadora. Es un litro de agua. Le agregamos los 3 cuartos de leche en polvo. Le agregamos los 100 gramos de frutos rojos. Estos frutos rojos tienen muchas proteínas. Están bien deliciosos y contienen nutrientes muy, muy buenos. Ajá, aparte de que son muy sabrosos. Y le vamos a agregar nuestras 3 cucharadas cafeteras de azúcar. Una, dos, y tres. Con eso más que suficiente. Tapamos nuestra licuadora. Y pasamos a moler. Ajá. Poco a poco yo le voy subiendo la velocidad para que sea una mezcla más pareja. Yo creo que con eso es más que suficiente. Aparte de todo, estaban congelados los frutos. Pero son bien dóciles porque, miren, no tardaron nada en triturarse. Y bien, pasamos a tomar un vasito con un popote. Les hago la aclaración que yo utilizo popotes biodegradables. Ajá. Ya ven que hay que contribuir con la conservación del planeta. Y lo vaciamos en nuestro vaso. Vean nada más qué colores. Y el aroma que despide. Ajá. Y por último le vamos a agregar la pizca de canela molida. Listo. Les repito. Los frutos rojos contienen una gran cantidad de nutrientes, proteínas. Ajá. Y si a eso le combinamos que es delicioso, pues lo vamos a tomar con mucho gusto y muy agradable. Esto para un licuado en la mañanita es fabuloso. Yo se los recomiendo. Pruébenlo, háganlo, compártanlo también para que puedan disfrutar este tipo de batidos que es un smoothie de frutos rojos. Pruébenlo. Yo les invito a suscribirse, compártanlo, espero sus comentarios. Les pido un like y cuídense. Gracias. Hasta la próxima.